Hoy traigo para tus ojos el suelo, mi vida de todo puede ser mejor Hoy voy a sentir el dolor, el dolor de su cielo que traigo en mi canción Hoy traigo para tu vida candela, en tu alma dejaré mi son Hoy traigo para ti candela y son Hoy le pondré tus ganas candela, en tu pecho sembraré mi son Hoy traigo para ti candela y son Libérate ya del rencor, limpia tu corazón Que en esta vida todo pasa, si dejas que gane el amor Y si no encuentras el camino, nunca te dejes por vencido Que al final de la tormenta, se escuchará siempre mejor Le pondré a tus ojos el suelo, mi vida de todo puede ser mejor Tu pensar en miedo y el dolor, escuche lo que traigo en tu canción Hoy traigo para tu vida candela, en tu alma dejaré mi son Hoy traigo para ti candela y son Hoy le pondré tus ganas candela, en tu pecho sembraré mi son Hoy traigo para ti candela y son Yo te ofrezco lo que soy, cuando me pierdo en tu mirada Ya no me importa nada, ya no me importa nada Yo tengo todo lo que quieres, si quiero todo lo que quieres Donde manda el corazón Siempre habrá candela y son Hoy traigo para tu vida candela, candela pa' que te la voces soy Hoy traigo para ti candela y son Yo te ofrezco lo que soy, cuando me pierdo en tu pecho sembraré mi son Deja que mi cuerpo te deje calor Hoy traigo para ti candela y son Yo te ofrezco lo que soy, cuando me pierdo en tu mirada La, 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 la Yo le pondré a tus ganas, Candela, en tu pecho sembraré mi son. Hoy traigo para ti, Candela y Son. ¡Ocho y nueve de amores! ¡Un fuerte aplauso para ustedes! ¡Vamos a seguir rumbiando con lo que viene!